Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato Como veis, estoy aquí en el Pokken Tournament, vamos a pasar con nuestro reto diario para ver que nos toca en el día de hoy a ver si avanzamos un poquito más y nada, vamos a ver que se nos da por aquí vamos a ver, vamos a ver Tarkai pues nada, que tengas un buen día amigo, y mucha suerte Ragoom vamos a ver que pasa ahí, Tarkai sales de las tinieblas vamos a ver vamos a ver que tal se me da vamos a Znibi que carga rápido ¡Ey, ey, ey! vamos a coger estas sinergias ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, amigo! y vamos a lanzarte a Snibi ahí, muy buena así me gusta cuando salen las cosas bien ¡Oh, no me salió me la ha jugado, me la ha jugado ahí, de mala manera Krakung Krakung no me fastidies que te queda muy poca vida ¡Claro que sí! ¡Genial! vamos a pasar con Lapras y que le haga ahí un buen ataque surf a ver que tal se nos da vamos a atacarle rápido cogiendo esa ultra sinergia la activamos rapidito él también ¡Uy, uy, uy! activamos el ataque de ultra sinergia y le llevamos al mundo de las sombritas le agarramos la verdad es que es la primera vez que lo veo creo que es la primera vez que juego con Darkai por eso me gusta que haya esto de los retos diarios que al final te esté obligando a utilizar otros Pokémon que a lo mejor no utilizarías porque yo, por ejemplo usaría siempre yo que sé que el Pikachu el Shikachón Mewtwo ¡Uh! ¡Uh! ¡Que me sale ahí con Frogabier! vamos a golpearle ya que estamos en el aire vamos ¡Ay! ¡No me salió! ¡Vamos! ¡Kurakun! ¡No me! ¡No me! ¡Ahí! Darkai ¡No! Darkai la potencia que tiene es desde lejos vamos a alejarnos cambio de fase Lapras un surf desde lejos me va a venir muy bien y acabamos con este también Pedrito Pedrito Darkai es el amo y victoria de Darkai otro reto diario más superado vale 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 y bueno no conseguimos más la puntuación 21.044 moneditas Pokémon moneditas y ahora vamos a pasar como siempre a la liga ¡Ah no! ¡Ay, ay, ay! pensé que ya habíamos terminado normalmente es un ataque claro, claro son tres coronas está peor vamos a ver Darkai aparece de nuevo en escena pues no sé yo que es peor vamos a darle a Snivy vamos a ver vamos a ver atacando desde lejos es de lo que tenemos que aprovecharnos con Darkai ¡No! ¡Me estoy protegiendo, amigo! muy buena combinación de botones y cambiamos la fase desde lejos nos protegemos vamos a sacar a Snivy a ver si le hace algo ¡Qué bien! ¡Qué bien! Snivy desde lejos desde lejitos amigo nos protegemos y acabamos con él muy, muy, muy muy ágil la verdad es que me vino muy bien ese ataque de Snivy porque yo creo que en ese momento nos iba a incidir en el ataque ¡Ahora, ahora! ¡Oh! ¡Cómo me la hizo! lanzamos a Snivy y ya se le va a acabar la Ultrasinergia tenemos que seguir ahí atacando para que la Ultrasinergia se le acabe ¡Vamos! 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 ¡Ay! no somos capaces ahí, ahí le llevamos al mundo de las sombras ¿o qué? ¡No! 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 ¡Vamos! Snivy ¡Ayuda! ¡Y ahora! ¡Ahora! ¡Ahora que no se levante! ¡Ahora que no se levante! ¡Ahora que no se reponga! Tenemos que atacarle y nada esto me da a mí que nos lo va a ganar el... ahora cuando tenía la Ultrasinergia ahí para activar ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Están llenos pues vamos a ir con Lapras vamos a ver si le llevamos bien ahí atrás y hacemos el ataque de Ultrasinergia ahora que él también se ha activado que pierda un poco de barrita mientras nosotros le atacamos que eso seguro que nos viene muy muy bien le dejamos en 303 puntos vamos a ver si conseguimos atacarle nos cambia nos cambia la fase tenemos que asaltar y protegernos muy bien me ha cazado ahí vamos 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 acaba conmigo acaba conmigo y el reto diario a ver a ver que se nos complica no sé si tengo otra oportunidad perdemos creo que no te ha animado lo suficiente pues va a ser que no no sé si aquí acaba el reto diario podemos continuar con un intento más contra Suikin Suikune defensa férrea vamos a ver si conseguimos el reto diario la tercera coronita vamos a ir otra vez con Snibi uff que bien me lo ha hecho vamos a tratar de agarrarlo no somos capaces y aquí me está machacando el viento congelado ahí vamos a lanzarle a Snibi que le haga su ataque ahí le conseguimos ahí atácale venga agárralo otra vez acaban con nosotros tres derrotas seguidas esto no puede esto no puede ser esto no puede ser me estaba gustando al principio Dark Eye pero no soy capaz de controlarlo bien aprovechamos vamos pero no me sale la combinación de botones no 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 vamos a protegernos acaba con mi defensa re uff 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 lapras que me proteja lapras con su ataque surf vamos ahora ahora hay que no 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 vamos a activar la ultrasinergia el ataque de ultrasinergia y lo llevamos al mundo de las sombras al mundo de los sueños ey por qué no por qué no funciona no dos golpecitos y necesito que no se levante vamos vamos se acabó el tiempo uff ganamos por tiempo por realmente poco uff 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 al palo chicos al palo vamos snibi snibi ataque de snibi vamos allá los dos ayudantes pokemon vamos vamos a hacerle perder un poco el tiempo le llevamos bien lejos me ha quitado vida me ha quitado mucha vida y no estoy logrando conectar bien con dark eye y sus ataques uff snibi hazle un poquito de daño no le hace daño se protege muy bien lo tengo aquí al lado ay 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 vamos vamos déjale protegerte un contraataque no acaba conmigo no puede ser nada 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 el reto diario hoy se nos atraganta y no ha podido ser pues nada no hemos logrado reto no superado reto diario no superado chavales esto son cosas que pasan no siempre se puede hay que seguir mejorando no he sido capaz de hacer unos buenos resultados pero bueno vamos a intentarlo de nuevo atacan pues vamos a atacarte vamos a intentarlo una vez más a ver que sucede y dejaremos el vídeo por aquí después de este segundo intento vamos a tratar de entretenerle no hemos sido capaz no hemos podido esquivar eso logramos llevarnos parece que esta partida desde la distancia no ha sido capaz vamos a darle rapidito a ver si somos capaces de llevarnos este combate rápido y pasamos a los otros a las otras ovejas negras que hemos tenido que no nos han dejado vamos 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 lo hacemos perder tiempo con los Mibi y ahora vamos vamos a hacerle ahí el ataque oh pero si estaba yo ahí parece como que crece de tamaño nos cambia la fase a ver si nos beneficia y nos llevamos otra vez a pesar de que nos queda muy poco no 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 activamos la ultrasinergia activamos a Snibi y el ataque de ultrasinergia que le queda un punto nos quedamos dos ey ey no 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 me he confiado me he confiado me he liado por los pelos uff uff por qué poquito por qué poquito nos llevamos la victoria ya pensé que perdía otra vez y se me iba el reto diario 17.000 puntos bueno 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 vamos a ver si esta vez logramos logramos ganar a Sceptin espero que estéis conmigo vamos allá vamos allá Snibi me va bien le estoy provocando los ataques si os fijáis desde dos puntos para que no se para que tenerlo bien alejado ahí se protege muy bien recupera puntos Snibi le quita un poquito vamos a tratar de cambiar la fase pero me está masacrando yo que quería atacar ahí ahí vamos solo 31.9 y acabamos con él venga 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 a ver si podemos uff vamos allá que bien me esquivó ahí el ataque Darkai protégete no soy capaz no soy capaz cuando activa la ultra sinergia me protejo pero nada esto está perdido este combate está perdido a ver la siguiente si logramos mejorar la batalla vamos nada que poquito que poquito 86 le quedaba uff vamos 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 tenemos que tratar de mantenerlo a distancia Snibi necesito tu ayuda vamos ahí a atacarle desde lejos tenemos que desgastarlo ey activamos la ultra sinergia y ahora que está que nos iba a atacar vamos a tratar de agarrarlo vamos vamos al mundo de los sueños unos brazos oscuros para quitarlo un poquito más le dejamos a la mitad tenemos que atacarle rápido cambiamos la fase no es lo que más nos interesa 136 123 mientras este aquí somos tenemos mayor potencial y Snibi Snibi vamos que le deje a un golpecito agárrale bien 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 nos llevamos este duelo vamos allá creo que acabamos con el duelo victoria y al final nos llevamos el reto diario solo teníamos que ganar dos reto superado muy 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 bien nos ha costado por no controlar que Darkai es mejor desde lejos los primeros combates al final de esta segunda ronda los hicimos a distancia principalmente y eso se ha notado espero que este reto os haya gustado si es así darle un like espero que sigáis disfrutando conmigo que podáis seguir disfrutando viendo mis vídeos y nada nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos pronto